Quiero decirte que yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más, vuelve te quiero sentir Desde que me estás aquí, no nada es igual, ya no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí, como lo hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regala una noche más Y me regala otra noche, te juro que hago que tu cuerpo no se me hace falta la locura de tu pose Cuando te tengo arriba, esas son las cosas que uno ni te olvida, tú me llamas y yo no llego enseguida Nunca me olvido de esa vez, cuando viniste con tu timidez, pero en la cama me dejaste hasta el revés Y hasta con otro me molesto, no quiero ver a otro con tu cuerpo, no eres mío, ya me siento dueño de eso Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más, siempre te quiero sentir, y desde que no estás aquí No hay nada es igual, no puedo dormir, me pregunto si piensas en mí, como lo hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regala una noche más Dime si me regala una noche más Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más, porque como tú no hay nada es igual Más no puedo dormir, me pregunto si piensas en mí, como lo hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regala una noche más Dime si me regala una noche más Dime si me regala una noche más Dime si me regala una noche más, porque como tú no hay nada es igual ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!